Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Especial Adiós de Sandra Varneda de Viva la Vida y Telecinco Y atención a la exclusiva que os traemos hoy Que es un bombazo informativo tremendo Que no ha sido publicado en ninguna parte Y que solo aquí vais a poder escuchar Y que son muy buenas noticias para la presentadora de Mediaset Pero antes toca hablar del Adiós de Sandra de Viva la Vida, ¿no? Ha llegado la semana, ya por fin acaba el verano Y digamos que Sandra Varneda se tiene que despedir de Viva la Vida Y lo ha hecho de una manera muy emocionada Estos días, sinceramente, hemos estado viendo A una Sandra Varneda muy distinta a la que conocíamos En, por ejemplo, formatos como Hable con Ella Yo no sé si lo que ha pasado con Gran Hermano de Ip Esto de tener problemas con los trabajadores Y que Paolo Basile decidiera apartarla hasta Nueva Orden Ha hecho mella en ella Pero hemos visto a una Sandra Varneda más empática Con las personas que están sentadas Incluso más sensible Yo, por ejemplo, este sábado veía a Sandra Casi llorar de la mano de Terelu Y escuchar palabras muy bonitas Y palabras que emocionaban Era en plan, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo es que Sandra Varneda, que siempre ha sido la piedra Presentando cualquier tipo de formato Ahora de repente se le ve sensiblera Yo no sé si tiene algún problema Que le haya afectado Y que eso al final se nota delante de las cámaras Pero hemos visto a una Sandra muy distinta, como os digo Y que da hasta cierta pena, ¿no? Yo creo que ha recibido muchas críticas De sustituir a Emma García Que a su vez tenía muchas críticas De sustituir a Tony Moreno Pero la diferencia es que Emma García Sigue siendo una piedra Un robot que dice todo lo que tiene que decir Porque se lo dicen por el pinganillo Y se siente feliz por obedecer Pero Sandra Varneda Tengo que confesar Que me es duro Porque a mí Sandra Varneda no me gustaba Que en estos meses He visto una Sandra libre Que escuchaba unas cosas por el pinganillo Pero las masticaba Para decirlas de una manera más delicada Y eso siempre hay que agradecerlo Y bueno, toca hablar ya De esa sorpresa final de Paolo Basile Y es que según cuentan los pasillos De Mediaset España Sandra Varneda va a ser la sustituta De Tony Moreno En el programa de Mujeres, Hombres Y viceversa Ya sabéis que Tony Se encuentra en estado de buena esperanza Y muy pronto va a tener que dejar el programa Y al parecer El buen papel de Sandra En estos meses de verano Con Viva la Vida Han hecho ver a Paolo Basile Que Sandra Varneda Es la persona más idónea ¿Vosotros qué pensáis de todas estas cosas? De todos estos cambios? De todas estas novedades De las últimas semanas? Comentar, opinar Darle like al vídeo Compartir el vídeo Y muchísimas gracias como siempre Por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!